Esta pasión que es el de las pruebas de rienda, las distintas razas de caballos se hacen presentes, los distintos pelajes bienvenidos y la mayor de la suerte para todos ustedes. Ahí está, la juventud también se hace presente. El aplauso queridos rienderos que les deja este público que ha llegado hasta Faustino Parera para vivir la quinta edición del Festival de las Escuelas Rurales. Hoy, dando comienzo con esto, las pruebas de rienda. Bienvenidos, queridos amigos, la mayor de la suerte para todos ustedes. El aplauso, recibiendo el cariño y las imágenes que van a ser reflejadas en los distintos puntos de la patria, por los distintos programas televisivos que se hacen presentes. El programa del querido Colocamp que de Paraná sale a trotear y a transitar los distintos puntos de esta patria.